¿Sabías que las abejas mantienen con vida este planeta? Alrededor del 75 por ciento de la producción de cultivos son obtenidos gracias a la polinización que ellas realizan, dándonos la gran variedad de semillas y frutos que consumimos. Debido a la contaminación, prácticas agrícolas y diversos factores, están sufriendo el síndrome de colapso de las colmenas y estamos acabando con ellas. Es momento de convertirnos en agentes de cambio para apoyar a esta pequeña gran especie. Hoy, The Beering y Jardines de México escribimos juntos esta historia porque estamos unidos por las abejas. The Beering es una filosofía holística de vida milenaria y universal. Su propósito es que las abejas lleguen a las diversas comunidades del mundo, contribuyendo a mejorar las dos grandes problemáticas actuales, la salud y la alimentación. Durante seis años, la misión de Jardines de México, los jardines florales más grandes del mundo, ha sido la de fomentar el amor y el respeto hacia la naturaleza. Actualmente, tenemos cerca de 193 millones de flores, las cuales ayudan a la polinización del ecosistema local en Morelos. Derivado de esto, hemos desarrollado un proyecto inspirador de repoblamiento bajo la filosofía de The Beering, creando el primer santuario de abejas en Latinoamérica. Santuario Beering, el primer proyecto en su tipo, ubicado en el estado de Morelos. Este santuario ha sido desarrollado para contribuir en la investigación científica global del lenguaje de comunicación de las abejas y su comportamiento. Se diseñó con el propósito de aportarle a la comunidad científica global las condiciones para investigar in situ a las abejas en su hábitat natural y compartir los resultados digitalmente a través de la red a un servidor central para propósitos de investigación. Trabajamos para generar una intensa y continua campaña de sensibilización, aprendizaje e investigación que le devuelva a las abejas su lugar prioritario en la naturaleza y en el mundo. Además, estamos promoviendo iniciativas de leyes federales y estatales para proteger a las abejas y fomentar el desarrollo de una apicultura responsable. A través de los santuarios, tenemos la oportunidad de volver a acercarnos a las abejas, aprender de la sabiduría que guía a las colmenas Beering, realizar investigaciones respetuosas y mejorar la calidad de vida de las personas y las demás especies, aportando para recuperar el equilibrio ecológico. Nuestro compromiso se fortalece al apoyar a apicultores con las mejores prácticas de la industria. Es por esto que además, Beering, apoyando el comercio justo y las prácticas conscientes, está desarrollando diversos productos derivados como miel, polen y velas. Estos productos son creados en la comunidad de Hueyitlalpan Guerrero, una región rica en experiencia apicultora ancestral que ha sido lazo de unión generacional para fomentar el desarrollo económico de su región. Además, sus sistemas patentados de cosecha y recolección de miel y polen garantizan las mejores prácticas libres de maltrato de las abejas. Miel altiplano Beering, cosechada en el altiplano de la región central de Guerrero. La comunidad de Hueyitlalpan nos comparte la riqueza milenaria de su herencia generacional a través de la cosecha de una miel 100% natural. Somos parte de un proyecto sustentable, Santuario Beering, que contribuye a generar los cambios sociales, políticos y científicos que promuevan acciones para proteger a las abejas. Disfruta de los beneficios que te ofrece la miel. Ayuda al fortalecimiento del sistema inmune y a prevenir enfermedades cardíacas. Además, tiene un bajo índice glicémico. La nueva Miel Beering altiplano está disponible en tienda de souvenirs de Jardines de México y en línea. Con tu compra, puedes sumarte a este gran proyecto y ser parte del agente de cambio que las abejas necesitan. Hoy, es momento de reescribir la historia con una filosofía de amor y conciencia. Elige tener plantas de tu región o que son de atracción para las abejas. Coloca agua fresca en tu jardín. Evita el uso de pesticidas. Busca opciones naturales. Y tú, ¿ya eres parte de la filosofía Beering? Pequeñas acciones logran grandes cambios. 最s ofERT! Subtitulado por Jardines de Jardines de Jardines. 2.302 para Marcos CA Two Nombros de Jardines de Jardines de Jardines haido tom temu那么 attributed en tuja de la filosofía Beering? Haypatas a la filosofía Beering?